Bueno, vamos. Buenos días, buenas aires, buenas noches. Yo soy el MC Luca Oji. Nos tardamos un chingo. Este es el segundo capítulo de los podcast del Mechero del Abuelo. Usted disculpe que me he tardado tanto, pero tanto, 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 tanto tiempo en sacar el segundo. Pero aquí estamos. Y, bueno, este podcast vamos a hablar acerca de los inicios de la vieja guardia. Bueno, antes de empezar la historia, les voy a decir que se suscriban en mi canal. ¿Cómo se llama la campanita esa? ¿Cómo se llama? Que le den click a la campanita para que le caiga, para que lo esté chingando, ¿no? Que ya que hay material nuevo. No se preocupe porque subo, gracias a la bunda, subimos material cada vez que se puede. Suscríbanse, déjense sus comentarios. No, mentales de madre, todo lo que ustedes gusten. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué vamos a decir? ¿De qué estábamos hablando? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, la vieja guardia. La vieja guardia. El nombre de la vieja guardia se lo puso el señor Oscar, también conocido como el Big P en aquellas épocas, ahora también conocido como el Big Metra. Él fue el que realmente le puso nombre al crew. ¿Cómo se hizo el crew? El crew se creó con la necesidad de personas que íbamos a eventos de rap, estoy hablando de los principios de los noventa, medio de los noventas, y éramos tan poca la comunidad de raperos que los pocos eventos que habíamos, juntábamos todos. Tú estabas ya vivo, eres chamaquillo, ¿no? Una. En los noventas, ¿qué? No, ya está roco, güey, no está pendejo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces, nos juntábamos en Rocotitlán, en Tocadas, era muy, muy local el hip-hop en la Ciudad de México. Y, bueno, así yo llegué a conocer al homie GMC, llegué a conocer al sepulturero, el sepulturero era B-Boy, por ejemplo. Estaba el Petate Funky, no era el Big B, no era solista. El D-Aztec 732, que era B-Boy y MC, estaba cerdo, pero cerdo. A lo que voy, es de que cada vez que nos estábamos en los eventos, a veces nos dábamos cuenta que la banda se prendía bien quebrón, pero no se sabían las rolas, o sea, nada más. Y fue cuando me di cuenta, o bueno, nos dimos cuenta la comunidad de B-Boy de que teníamos que, pues, grabar algo. Se juntó, todos los que estábamos en el volumen 1, nos juntamos, y nos hicimos la cooperacha. Aquí está, mira. El Lingo, Descanse en Paz. Ah, aquí está también el, este, el Barclay, güey. ¡Que está cerdo, cerdo, cerdo! El señor Gogo Rascu, Huectú, La Huevo, El Oso, El Primo de El Aztec. ¡Ay, qué bella ese Gogo Rascu! Oye, ¿es acá, no qué? Ah, bueno, vamos a acabar esto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, del volumen 1 de La Vieja Guardia, pues, bueno, ahí nos juntamos todos y creamos ese álbum. Creo que somos el primer copilatorio de hip-hop en la existencia, ¿no?, de México, ¿no?, porque había discos de rap, pero fue el primer copilatorio de rap. Tuvo buena reacción de la gente, que eran épocas de piedra, entonces, pues, deja mucho de qué hablar los beats. No, no, no de piedra, es... El que en paz piensa hambre tiene. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué? No, ¿qué piedra, el qué? En ese sentido, en el que, pues, bueno, ese disco llamó la atención. Bueno, un punto muy importante es que recuerden que en nuestra época no había internet. ¿Sabes cuál era el internet? ¿Tú sabes cuál era nuestro internet? La piratería, porque la piratería... La piratería, si fusilaba, si te copiaba, si agarraba tu disco y lo, y lo, y lo cosaba, lo, 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 lo plonaba y lo vendía, o sea, era la promoción, o sea, era nuestro internet, ¿no? Había esos mix, ¿no?, que hacían de... En ese sentido, la piratería a muchos de nosotros nos ayudó, ¿no?, a que difundiera nuestro trabajo y que la gente, pues, nos empezara a contratar. Recuerdo alguna vez de la vieja guardia, fuimos a San Luis Potosí, por ejemplo, y no mames, o sea, hasta los güeyes del lugar, güey, que nos contrataron, dijeron, no mames, trajimos aquí a los enanitos, ¿cómo? ¿Lentos verdes, ya dónde? O los hombres, que, güey, un grupo de España, y dicen que nosotros llenamos más. En ese sentido, pues, está muy loco, güey, que un grupo de rap que nomás tiene un disco, ¿me entiendes?, haya llenado más una plaza que un grupo que ya tiene mucha historia. El primer copilatorio, después, se hizo el volumen 2, pero hubo ahí, voy a evitar nombres, son ahí que jugó Chueco y, pues, valió el volumen 2 de la vieja guardia. Yo ni me acuerdo qué tracks tengo ahí. Aparte, yo, bueno, yo, como MC Luca, ¿no?, pues, lógicamente, yo también, pues, ya hice mi carrera como solista. Yo fui el primer MC, ¿no?, fui el primer cabrón en llamarse MC, que el MC da una animada. Yo fui el primer MC, así que pélensela. Fue todo muy marihuana cantante, ¿no? Maestro de ceremonias, maestro compositor, moving crowd, o sea, el MC era... Fui el primer. En aquellas épocas todos eran grupos y tenían nombres como en inglés, ¿no?, así, los Four Points, ¿no?, los Beat Street, no sé, y los raperos se llamaban el Kale Cool, ¿no?, el Cozumado, el Bocafloja, güey, antes de lo que yo tocaba, el Speedy One, ¿me entiendes? O sea, eran otras épocas. Y, bueno, yo era MC Luca, MC Luca es mi nombre, Luis Carlos Luca. Y, bueno, eso nada que ver, pero a lo que iba, y de ahí yo me fui a Europa, al Gabacho, bueno, anduve de arriba para abajo, y cuando regreso a mi amado país, me doy cuenta que toda la vieja guardia está en una disquera, Mantequilla Records. Y, bueno, ahí aparece entonces, pues ya el bastón ya, ya era como, como dicen, el último fichaje, ¿no?, de la vieja guardia, ya estaba en parte del crew, ¿no?, y, bueno, ahí ya sacamos el vieja guardia All Stars. Ya no hay mucho rapero del volumen uno, y mucha gente no lo sabe, pero yo, Reyes del Pulmón, se creó, para que no hubiera dos solistas, yo me junté con el Bobo, y creamos Reyes del Pulmón. Realmente, Reyes del Pulmón es como, pues fue un ensamble así de últimas, realmente, ¿no? Yo me acoplé a rolas del Gogo, y el Gogo se acopló a rolas mías. Vamos a poner latino, y si te fijas, pues, güey, Gogo no rapea, ¿entiendes?, porque era una rola que yo ya traía hecha, y, pues, Gogo echó el coro. La Fumamota, ¿no?, hay dos versiones, güey, hay dos versiones de Fumamota. Nunca creímos que tuviera, pues, güey, ese auge, ¿no?, le gustó mucho a la banda, y es que el Gogo Razz es una máquina, o sea, es el Nate Dog mexicano. Entonces, se creó ahí All Stars, salió a la luz, ¿no?, el proyecto de Todos Juntos. Como dicen, ¿por qué no sale el Big Metra en la...? O sea, ahí hay algo raro, ¿no?, porque en la portada de adentro sale Big Metra, pero en la portada, en los postres, eso no sale. ¿Por qué? Porque Big Metra en esa época tenía su propia carrera solista, en la misma disquera que estábamos. Y, bueno, de ahí, pues, bueno, se puede decir que resucitó la vieja guardia después de tanto tiempo, y hasta ahorita, ya después de no sé cuántos años, ¿cuándo fue eso? ¿Qué año dice ahí? Mayo 2007. Es el póster donde dice que salió el disco. Bueno, una década después, nos volvemos otra vez a juntar, y empezamos otra vez a hacer ruido, porque, pues, lógicamente, que la vieja guardia, cada quien, pues, ha tenido un camino distinto, tanto Metra como Bastón, ¿no?, el sepultero, pues, ahí también sigue vivo, ¿no?, ya no está el homie, el homie está en Atlanta, yo, fuck you, homie, you fucking bitch, you shrunk punk-ass, sleep bitch, motherfucker. Bueno, es otra historia. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Bueno, ahora se crea, estamos creando nuevas cosas con la vieja guardia, sacamos el track de Vuelta a los 90s, un video muy chingón, ahorita sacamos la de Corazón de León, ¿no?, y, bueno, vienen más tracks. Y no se diga más, les recuerdo, suscríbanse a mi canal, MC Luca OG Original, ahí tienes palomita azul, ¿no?, sí, tenemos palomita azul, ¿no?, de que es oficial, póngale click a la pinche, a la campanita, deje comentarios, suscríbanse, una disculpa que no me he conectado en vivo, he tenido muchas cosas, como les comentaba, a veces se puede, a veces no, ahorita tengo un taller de rima, que estoy haciendo por videollamadas, o también aquí en su casa, en el taller estudio, y, este, y, bueno, ahí contáctenme, si ustedes están interesados, no importa si vives en provincia, porque se puede hacer por una videollamada, yo no te enseño a rapear, no es un taller de rima donde yo te enseñe a rapear, las vivencias, eso no se enseña, eso lo vive cada quien, ¿me entiendes?, yo lo que enseño es mi formato que yo hago para escribir rap, ¿no?, y cómo me funciona, es un taller express, dura una hora, y como me dice mucha gente, oye, Luca, ¿y cuánto va a durar?, ¿cuánto tiempo va a durar el taller?, el taller va a durar en el momento en que el rap en México se venda más rima que imagen, se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entra en el pilón, y como un sol entra en el pilón, y como un sol entra en el pilón, y como un sol entra en el pilón,